Antes de comenzar con el video te agradecería que al suscribirte actives la campanita para que Youtube te notifique cada vez que suba nuevo video, no te tomara tanto tiempo, gracias Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, desde el día de hoy estamos aquí con lo que es Overlook by y el día de hoy gente les voy a enseñar a como tener Overlook by totalmente gratis Pero bueno gente, antes de empezar con el video quiero decirle a todos que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no se pierdan ningún otro video que suba al canal Y ahora sí gente, comencemos con el video Y bueno, veo que te quedaste sin internet ¿Querés sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este video te recomendaría una página muy segura para comprar tus Roblox cuando llegue tu internet Y bueno y si, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Roblox en Quantum Shop En esta página vas a poder comprar tus Roblox de manera segura y económica Pero bueno, si es que no sabías como comprar o es tu primera vez entrando a la página Lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice como comprar y te saldrán todos los pasos Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú Producirán expandiendo en más países Así que si es que llegó tu internet y el video ya se está reproduciendo Te dejo que sigas viendo el video Y bueno gente, para poder participar en este concurso de Roblox Para poder conseguir lo que es Overlook totalmente gratis Bueno, lo que van a tener que hacer es una serie de requisitos Que bueno, en sí son necesarios estos requisitos que lo hagan bueno en específico Porque si es que si no, no van a poder participar Y bueno, en sí la primera cosa es que se tienen que suscribir al canal Porque ya sé que solamente va a haber mucha gente que no se va a suscribir Solamente se unirá a lo que es el grupo de Discord Va a participar y luego se va a salir y sin suscribirse Porque solamente se quede por este video en ella hartos interesados Pero bueno, lo primero que tienen que hacer para participar en este sorteo es suscribirse La segunda cosa es unirse a lo que es el grupo de Roblox Que está en la descripción del video Y si gente, tienen que unirse así o así al grupo de Roblox Porque si no, es que no se les puede repartir los Robux Y esto me ha pasado justamente con el sorteo de la cabeza de Cici Literal, hubieron mucha gente que ganó el sorteo en el grupo de Discord Pero nos unieron al grupo de Roblox para poder repartir sus Robux Lo mismo no quiero que pase aquí en este sorteo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todos se van a tener para participar tienen que unirse al grupo de Roblox Una vez que se unen al grupo de Roblox se van a poder unir a lo que va a ser el grupo de Discord Cuando se unen al grupo de Discord van a ir al canal específico que es el canal de sorteos Una vez que vayan a ese canal van a, bueno, se van a encontrar con diferentes canales Bueno, aunque creo que literal la limitación que va a ser en los comentarios y en la descripción Les va a llevar efectivamente el canal de sorteos Pero bueno, una vez que ustedes vayan a ese canal literal Van a reaccionar al emoji que les sale y les va a salir que dice un giveaway Y bueno, ahí solamente reaccionan ustedes a lo que es el emoji Y les va, bueno, ya van a estar participando Solamente esos son los requisitos para participar El sorteo acaba el 4 de Agosto Bueno, acaba las 10 y media de la noche 10 y 15 de la noche Ya que el sorteo es muy difícil de hostearlo mucho más temprano Para que caiga más temprano Así que como ya sé que en muchos países 10 de la noche en hora peruana En muchos países como Argentina, Chile Quedan mucho más tarde Literal, es muy específico que todos Bueno, que todos se verifiquen dentro del grupo de Discord Muy probablemente que se verifiquen y digan su nombre de Roblox de una vez Para nosotros tenerlos anotados a todos los que están participando Y si es que su usuario sale ganando Para nosotros solamente repartir los Robux Y ustedes, digamos, cuando se conecten nuevamente Ya tengan los Robux pagados Y no tengamos que estar esperando En el momento que se unan al grupo Y esperarlos y tallarlos para que estén, digamos, uniéndose Pero bueno, gente, creo que esto ha sido todo lo que les quería informar Sobre este sorteo que va a haber de Overlook By Y si es que veo bastante apoyo en este video Y bueno, después del 4 de agosto Voy a traer otro sorteo de Overlook By Si gente, como lo están escuchando Si es que veo bastante apoyo en este video Que hay bastantes likes Si es que se han suscrito, bastantes personas Voy a traer otro video de como conseguir Overlook O un sorteo de Overlook, como le quieran decir Pero antes de que sea Bueno, antes de que salga Y ustedes si quieren se lo compran No se dicen que ustedes quieren comprar otra cosa con esos Robux Porque estos Robux una vez, tío, se los reparta Son suyos, o sea, no son nuevos Pero bueno, gente, yo voy a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Este video y nos vemos Hasta el próximo video, chicos Acabo de atropellar un corte, pero no importa Así que, bye, bye